¡Suscríbete al canal! Ya sea de distintos talentos que existen, ¿no? Pero son personas un poco tímidas o no sé, que no les gusta expresar este don que tienen Entonces yo siempre les recomiendo que usen YouTube Porque YouTube es una plataforma increíble que puedes usar para conectarte con un montón de personas Incluso en estos tiempos difíciles que estamos todos en casa pueden sacarle provecho a eso Pero todos siempre tienen la duda de que cómo editar un video, cómo hacer todo este proceso Y la verdad que es algo súper sencillo, no tiene ninguna ciencia Y es lo que les voy a enseñar hoy Les voy a enseñar algunas pautas sencillas para empezar a editar sus videos Normalmente la gente usa que si Adobe Premiere, Sony Vega, Final Cut Que son programas ya talks profesionales Pero hay programas mucho más sencillos que pueden usar Más que todo, todo depende de la forma en que logres conectar tu contenido Y la forma en que grabes, ¿no? Pero hoy les voy a enseñar a editar con Filmora Wondershare Que es una aplicación que llevo un montón de tiempo usando Creo que se los he nombrado en otros videos Tengo un tutorial de hace un montón de años De cuando estaba en Venezuela Les enseñé a hacer una pequeña intro con este programa Pero bueno, cada día se actualiza más el programa Y está bastante completo hoy en día No tiene nada que envidiarle a los demás Pero lo positivo de Filmora es que es bastante sencillo de entender Y entonces hoy eso es lo que les voy a enseñar Así que vamos a mi computadora y empecemos con este pequeño tutorial Ok people, aquí estamos ya desde la computadora Vamos a empezar a mostrarles un poco como funciona Filmora Yo estoy usando acá Filmora 9 Que vengo ya un tiempo usando Filmora Que lo uso más que todo para mis videos más sencillos La mayoría pues todos son sencillos Normalmente usaba Premiere cuando grababa vlogs en la calle Hacía un poco más como de transiciones y otras cosas Aunque en realidad yo no uso tanta edición en mis videos Porque no creo que si efectos ni grandes tomas ni cosas así Ustedes saben que mis videos son más sencillos Más vlogs, más caseros, más fácil de editar diría yo Entonces normalmente uso Filmora 9 Que es lo que les voy a enseñar hoy Esta es la interfaz básica cuando inician Filmora Acá les va a aparecer sus proyectos recientes Que son los últimos que he hecho La mayoría ya está en Youtube Si que supongo que ya los vieron Y bueno acá en relación de aspectos Seleccionan siempre Esto se lo comentaba una amiga hace poco Que ella me preguntaba como editar con Filmora Pero ella quería hacer sus videos para Instagram Entonces acá yo les explicaba Tiene varias preconfiguraciones panorámicas Que es la que uno usa Que es para Youtube Los videos normales Uno por uno que es el cuadrado normal Que se usa para Instagram Una foto normal Algo más sencillo Vertical, estándar Que es cuadrado Un poco más amplio Y la versión cine Que tiene un formato mucho más ancho Y bueno yo siempre uso panorámica Que es la normal Y acá nos vamos a ir a crear nuevo proyecto Este programa también es bastante práctico Porque no consume tantos recursos de tu computadora Bueno también depende de los archivos que estés usando Por ejemplo yo grabo con mi teléfono Y todos los archivos son 720 O sea HD A veces grabo full HD Pero normalmente es HD Porque tampoco me gusta que el archivo quede muy cargado Más que todo por la conexión Para que se suba rápido Igual no hay tanta diferencia Igual si ustedes tienen una cámara ya mucho más profesional Y quieren usar que si 1080 O 4K O grabara 60 fotogramas por segundo Pueden hacerlo Y pueden usar este programa Porque también es apto para eso Pero ahí si vas a hablar más recursos de tu computadora En este caso mi computadora tiene 2 GB de video Entonces me ayuda un poco ahí Pero igual no es que la exploto tanto Bueno esta es la interfaz ya básica luego de abrir Lo primero que uno tiene que hacer Al iniciar el programa Es cargar los medios que vamos a trabajar en el programa Entonces acá fácilmente te dice Como pueden ver acá en el medio Dice importar archivos multimedia acá Presionan Y les va a aparecer Van a ir a la carpeta donde tengan guardado sus cosas Por ejemplo este fue mi último video Del pollo a las brasas que están todos los clics que usé Las imágenes, fotos y todo Yo normalmente tengo una carpeta que tiene todo Todo, todo, todo Lo que he usado últimamente para Para mis videos Entonces ya Entonces vamos a elegir una cualquiera Porque no tengo nada que editar ahora Así que Puede ser A ver vamos a agarrar Acá la torta Tengo un montón de clics Que pueden ver Solamente voy a agarrar unos para Para que sea un pequeño ejemplo Vamos a elegir Pueden seleccionar varios Presionando control Nada más Dejan presionado control Y van seleccionando los que quieren Ya voy a elegir esos cuatro Lo bueno de Filmora Es que también reconoce El montón de De codes que hay Por ejemplo yo grabo con el iPhone Y algunos programas no leen los videos del iPhone Pero Filmora te los lee sin problema Luego acá tienen sus videos Ya en su Digamos en su Su archivo Pues ya lo tienen en sus medios Tienen todo su archivo Yo voy a utilizar estos cuatro videos Ahora para empezar a editar Tienen que saber Cuál es el video que quieren que vaya Primero Por ejemplo en este caso No estoy siguiendo ningún orden Voy a elegir este Solamente presiona Y arrastra hasta la línea de tiempo Que es esta de acá abajo Vean acá Acá tienen la línea de tiempo La número uno Que es para video La número dos Que es para audio Igual pueden añadir Más pistas de video Más pistas de audio Y ajustar el tamaño que se vean Puede que Si quieren que no se vea muy grueso Para que no ocupe toda su pantalla Todas esas cosas Lo pueden ver ahí Pero ahorita no les voy a explicar Tan a fondo esas cosas Vamos entonces a jalar el primer video Y lo jalamos a la línea de tiempo En el carril de video Que es donde lo vamos a usar Filmora tiene una Una opción que apenas cargas un medio Te dice Cómo está configurado ese medio Que por ejemplo Me dice que está grabado a 720 O sea es HD A 30 fotogramas por segundo Y mi configuración antigua Era de 1080 Estaba a full HD Pero es normal Yo digo que se quede Con la configuración Que tenía antes O puedes elegir Conservar la configuración Que tiene actualmente el video Este botón que saca Es para renderizar el video Algunas personas lo usan Yo algunas veces lo uso Cuando estoy haciendo un video Muy largo Y le agrego varias cosas Varios efectos Lo puedes usar Porque crea como Como que lo estás exportando Pero sin exportarlo No sé si me explico Entonces hace que el video Corra más fluido Y se vean los efectos Que ya has ido agregando Bueno entonces Tengo acá la primera Lo primero que la gente Tiene que aprender Es Cómo cortar su video Cómo hacer esas tomas Correctas Pues precisas Acá en el carril De zoom Pueden elegir hasta Estirarlo al máximo Dejarlo pequeño Por ejemplo Cuando quieren hacer Un corte bastante preciso Yo les recomiendo Que les suban algo Y acá abajo No sé si pueden observar Se ve Se ve el audio En la pista Abajo del video Se ve el audio Y entonces cuando está plano Significa que no hablamos En esa parte Y donde está subido Un poco Se ven las curvas Significa que ahí hay sonido Entonces por ejemplo Yo en esta parte Que no hablé Puedo cortarlo Vean Están observando Bueno ya Selecciona por ejemplo La parte donde Termina el audio Y filmar Tiene esta opción acá Que es toda una tijerita Pueden presionar ahí Y se corta el video Seleccionan lo que cortaron Y le pueden dar Suprimir Y simplemente se quita O simplemente Separan donde quieren cortar Y le dan Control V Y también se corta Control V Y se corta Ya saben Control V Se corta Selecciona Y borra Esa es una parte Muy buena Que tiene Filmora En esta parte Por ejemplo Al principio Tienen que ver Como pueden ver Es un pequeño Bloopers A veces Me ayudan A grabar los videos Y yo Te doy unas pequeñas Indicaciones Y luego Descargo el video Por ejemplo Esas partes Obviamente Yo no las voy a dejar En mi video Yo voy a dejar Es la parte Donde yo Realmente Estoy hablando Entonces Creo que todo esto Hasta acá Es explicando Dando las instrucciones Entonces simplemente Control V Y elimina ese principio A ver ahora acá No Ahí todavía estoy explicando Como que explico Todo el video En fin Bueno Eliminamos todo esto Eso también Acá lo eliminamos A ver acá Bueno Acá ya comienzo A grabar el video Como era Entonces Van cortando Y van eliminando Lo que no quieren Y esto también Es muy práctico Porque hay personas Que graban Como en mi caso Que podemos grabar Hasta No sé Puedo durar Hablando hasta media hora Entonces Cuando ves el video Hay ciertas cosas Que como repites O son muy No sé Que no deberían De estar en el video Entonces sabes Cómo cortar Y dejar simplemente Lo preciso Entonces Bueno Ya les enseñé A usar la herramienta Cortar Otra cosa Por ejemplo Hay muchas personas Que les gusta Poner como zoom Y todas esas cosas En filmora Es muy fácil Hay muchas formas De hacerla en filmora Pero les voy a enseñarla Más fácil Por ejemplo Yo quiero resaltar Esta Por ejemplo Esta parte de acá Estoy moviendo la mano A los random Bueno Vamos a cortar acá Donde empiezo A mover la mano Y No sé Hasta donde quiero Que se resaltar Por ejemplo Hasta acá Un pequeño corte Vean que quedó Un pequeño clic En el medio En ese clic Lo van a seleccionar Y se van a ir A esta opción Acá Que es recortar Y zoom Al presionar Recortar y zoom Se les va a abrir Otra pequeña ventana Dentro de filmora Donde lo van a poder Modificar Por ejemplo Pueden recortarlo Nada más Que es en la primera opción Recortar Pueden No sé Hacer un pequeño zoom Hasta Hasta esa mano O sea Ese movimiento Que querías resaltar Y así se va a ver En tu video O pueden simplemente Hacer zoom Selecciona más o menos El tamaño Del Entonces va a salir Dos recuadros Seleccionan el primer recuadro Como que el primer plano Y el segundo cuadro Que están viendo Que es naranja Es como Hacia donde va a ir El zoom Y por ejemplo Yo quiero resaltar La mano Entonces selecciono Mi mano acá Entonces le dan play Y se muestra Como que Está enfocando la mano O sea Hay distintas formas De usarlo Poco a poco Van a ir comprendiendo Todo esto de filmora La verdad Y todos los programas De edición Van a aprenderlo En práctica Pueden Yo siempre les digo A las personas Que me preguntan Sobre youtube Grábate a ti mismo Este Para practicar Y practicas Ese video que grabaste Que es solamente Tuyo personal Porque obviamente Todavía no te sientes Como cómodo Para compartirlo Trabájalo tú mismo En tu computadora Y así aprendes Pues vas aprendiendo Cómo grabarte Y vas aprendiendo Cómo editar Y te vas viendo Tú mismo Y sabes dónde Dónde mejorar Bueno entonces Ya aprendimos Los cortes Y aprendimos A hacer zoom Otra cosa Que la gente Siempre quiere aprender A hacer Es transiciones Entonces por ejemplo Acá Este click El primer click Que estuve usando Lo voy a dejar Hasta esta parte De acá Supongamos Corto Esta parte de acá Que ya no me sirve Y la elimino Entonces acá Viene obviamente La segunda parte Que vamos simplemente A arrastrar Y ahí hace click Y queda normal En esta parte Que hizo click Por ejemplo Normalmente Cuando se pasa De un click De efectos De efectos Y transiciones Que es lo que Normalmente usamos Para pasar De un click A otro Si no quieres Que se vea Muy brusco Pero si estás usando Una buena grabación O algo Alguna vez No es ni necesario Que los uses Por ejemplo Vamos a arrastrar Este que es uno Que yo siempre uso Y vean Entonces al terminar Ese click Hay una pequeña Transición Y te lleva Al otro Entonces es como Un poquito Diferente esa parte Que es recomendable Filmora viene Con unos pocos efectos Pero pueden descargar Muchos efectos Filmora tiene Digamos Su plataforma de descarga Que es Es paga Obviamente Pero Tienen internet Y ustedes saben Que si investigan Un poco Pueden conseguir Las cosas Entonces ya saben Esa tarea Se las dejo a ustedes Para que descarguen Todos estos efectos Desde internet Este También hay efectos Acá Que pueden agregar Por ejemplo Si quieren que se vea Como Blanco y negro Simplemente arrastran El efecto Blanco y negro Y se lo colocan Al click Arriba Así como está Y ya su video Se va a volver Blanco y negro Aunque No tienen necesidad De Arrastrarlo Si solamente Quieren ver Una preview A ver como se ve Pueden darle Doble click Y se les va a abrir En el reproductor Y ese es el efecto Que hay Entonces si les gusta El efecto Lo arrastran Y ya Tienen elementos Que son como Stickers Tienen Muchas cosas Que pueden usar Yo la verdad Uso muy pocos Stickers Y todas estas cosas Porque la verdad Son muy No sé No siento que vayan Con mi contenido Stickers Esos son los tipos De stickers Que hay En fin Ya les enseñé Cómo crear una transición Otra cosa más importante Es cómo agregar un título Que es algo muy importante Yo normalmente Este A los que siguen Mi contenido Ven que yo tengo Ya mis logos Preestablecidos Que yo hago aparte Que es en photoshop O en x programas Y simplemente los cargo Pero algunas veces Grabo un video Y no sé No estoy de ánimo Como para juntarle A aquel logo O no sé Ya me aburrí De aquel logo De aquel sticker De aquel diseño Entonces simplemente Uso los que tiene Filmora Incluso están por categorías Títulos Aperturas Tercios Todo Entonces vámonos A títulos Que son los que Normalmente uso Pero ya los tengo Por acá Mejor en incluido Que muestra todo Ya yo sé más o menos Donde están Por ejemplo Últimamente He estado usando Estos Que si pueden ver Estos Es como un efecto Así un poquito Futurista Ese es el que Estaba usando Entonces Vamos a usar Uno de esos Acá Lo arrastran A donde quiera Que aparezca Pero arriba De su click De video Porque arriba De ese click Es donde van a ir Agregando las cosas Que quieren que aparezcan Encima de su video Porque si lo colocamos Abajo Va a estar abajo Del video Y no se va a ver Obviamente Tiene que estar Arriba de esa capa Entonces Al arrastrar Arriba Se crea otro Como pueden observar Acá Otra línea De tiempo De video Entonces Acá Ya le podemos Dar play Y ahí ya te aparece El texto Obviamente Sin editar Para editarlo Es muy fácil Pueden darle Doble clip Y te va a aparecer Un pequeño editor Acá Pero yo nunca Lo uso Este pequeño Yo le doy Al avanzado Porque es más completo Entonces Te va a abrir Otra pestaña Que es esta Y acá ya puedes Personalizarlo Mejor Este Por ejemplo Acá Este video Tiene Este que dice Acá Preset video Es el formato Ese futurista Y acá Lo que tiene Texto así Es el texto Pues lo que está escrito Entonces Acá dice En Call out Entonces eso Yo lo voy a eliminar Y yo quiero que diga Video De prueba Ya Y le puedo poner Un borde Negro Para que resalte Ese video de prueba Y a este Y a este que dice Wondershare Filmora Le pongo No sé Este Suscríbete a este canal Suscríbete al canal Y listo Le agregamos también Un borde de texto negro Y ahí queda Y ahí queda Ya está Entonces Por ejemplo Como pueden observar Queda justamente Mi cara Y nadie quiere eso Entonces vamos a Preset video Que es el formato Principal Y lo arrastramos Lo podemos mover Lo podemos cambiar De tamaño Que es lo que normalmente Yo hago Lo estiro un poco Acá Y entonces Bajo video de prueba También le ajusto Su tamaño Para que encaje Con Con el formato Y el Suscríbete a mi canal Lo arrastro también Y hacen lo mismo El mismo procedimiento Lo van a cambiar De tamaño Lo van a cambiar De tamaño Y ahí está Entonces Así queda Le dan play Bueno Me tengo un rato Batiendo Y creo que ya se me desloco El hombro Y ahí queda Bien Entonces ya Aceptar Ok Ok de nuevo Y ahí ya tenemos El El click Y ahí sale Otra cosa es que Por ejemplo Las personas quieren que Algunas veces El texto dure Determinado tiempo Fácil Si quieres que Por ejemplo Tu anuncio Si pones por ejemplo Tus redes sociales Y quieres que tus redes sociales Duren no sé 20 segundos El tiempo predeterminado Por ejemplo De esta Es unos 8 segundos Pero tú Al pararte justamente En el borde Te aparece este icono De dos flechitas Hacia los costados Al presionar Y jalar Puedes cambiar La duración Por ejemplo Podemos llevar Ahí te va diciendo Cuanto dura A medida que lo estiras Lo puedes estirar Hasta un No sé 12 Y eso es lo que va a durar Incluso puedes Bajarle Menos de 8 Si quieres Si quieres que tu texto Se vea No se vea Un segundo Puedes hacer Que se vea Un segundo Lo mismo puedes hacer Acá Entonces Esta herramienta Que parándote al borde Te ayuda a Ampliar el tiempo Y a reducir el tiempo Con los efectos Y el texto Pero si usas Esta herramienta Con el video Con tu click De base Lo que va a ser Por ejemplo Vea acá Yo voy a cortar Estos últimos segundos Del video Lo eliminé Ya se fue No me importa Entonces necesito Ahora no sé Acá En este En este pedazo Que corté Había No sé Dos segundos Que necesitaba Entonces para no regresar Toda la pista Tu te paras Nada más En la orilla De esa pista Que te aparezca el ícano Y lo vas a estirar Dos segundos Ponte Eso que estiraste No significa que Estás haciendo que el video Se vea más lento O algo Solamente estás estirando Y el está recuperando Esos dos segundos Que eliminaste De ese click O sea Los dos segundos Que te hacen falta Ahora para completar Ese click Con eso puedes hacer Esta herramienta acá Otra opción Muy importante Es que muchas personas Graban con Sus celulares Y cosas Y no sé Se escucha muy bajo Pueden cambiar el volumen Miren Esta línea de acá abajo De la línea de video Incluida en la línea de video Porque este es el audio Del video Pueden presionar Esa línea Y subir el volumen Ahí ven Como suben Las ondas del volumen Bueno Ahí ya está más alto Incluso pueden Hasta silenciarlo Entonces lo ajustan A su medida Y van escuchando A la velocidad Que quieren Otra cosa De la interfaz De Filmora Si necesitan Que su cuadro De vista previa Quede un poco Más amplio Lo pueden hacer Pueden estirar Un poco hacia abajo Un poco hacia los costados Bueno ya hacia los costados No pero ya Bueno ahí pueden ver O simplemente Quieren que la vista previa Sea pequeña Porque no les importa Ahorita verla Quieren ver Es más su línea de tiempo Pueden hacerlo Incluso acá Como ya les dije Hace rato Miren tengo la línea De tiempo de video Este un poco amplio Le doy segundo clic Acá Y le doy a ajustarla Y la pongo pequeña Incluso la puedo tener pequeña Esto más que todo Lo pueden usar Cuando tengan muchas Líneas de tiempo agregadas Ya bueno Entonces eso sería Otra parte De De la interfaz Que es bastante sencilla Les digo que no tiene Nada de ciencia Ahora vamos con la parte En esta primera parte Les estoy enseñando esto Como que lo más sencillo Cómo cortar Cómo estirar Cómo insertar un texto Cómo es una transición Cómo agregar los medios A tu programa de edición Y listo Ahora vamos a enseñar La última parte Por este primer video Que sería Cómo exportar estos medios Normalmente Puedes seleccionar Todo lo que quieres exportar O sea Lo que trabajas Por ejemplo Si quieres que solamente Se vea esto Seleccionas eso Nada más fácil O sea Presionas y arrastras Y seleccionas Lo que quieres que se exporte Y le das exportar O si quieres que se vea todo Simplemente no presiones nada Y todo lo que estén En los cuadros De línea de tiempo Se va a exportar Simplemente te vas a exportar Y por ejemplo acá Te aparece Ya firmola Tiene también Varios opciones predeterminadas Yo siempre uso MP4 O Windows Media Video Y también hay otros Más avi .mov 3gp Todas esas opciones MP4 Todo está acá Yo siempre uso esta Porque es el formato Que más se ajusta A YouTube Y por ejemplo Acá en ajustes Pueden elegir La resolución Incluso si tu grabaste tu video Nada más en HD Que es 720 Lo pueden subir a Full HD Lo pueden cambiar Hasta 4K Si ustedes quieren Obviamente si tu grabaste Dejarlo en HD Y lo estiras a Full HD Y luego a 4K No se te va a ver bien Porque no lo grabaste En esa resolución Así que déjalo Desde lo personal Te digo que déjalo En la resolución Que lo grabaste Pero en vez de estar en HD Yo lo voy a dejar en HD Y ya por ejemplo Está acá Calidad Excelente Ya lo tengo preestablecido Así Acá en guardar Eligen donde lo van a guardar Yo siempre guardo Mis archivos Donde en la carpeta Que tengo creada De YouTube Y ya lo tengo Por precarpeta Si el video habla De no se De Nifunify La carpeta se va a llamar Nifunify Y ahí voy guardando Todo lo que tenga que ver Con ese video Porque si alguna vez No se Me reporta a YouTube Un copyright O algo Y necesito editar el video Ya yo se donde está Se corregir Y lo vuelvo a subir Acá arriba Pueden poner su nombre Fácil Cambiarlo Normal Pueden poner No se Video Ahí Algo escrito Otras opciones Que tiene acá arriba Son Tipos de dispositivo Por ejemplo Si van a grabarlo Para tenerlo en su teléfono Para subirlo a Instagram O otras cosas Les recomiendo Que usen esta opción Y seleccionen el tipo De teléfono que tienen Por ejemplo Yo cuando voy a subir Un historio O algo que edito Que necesito editar Yo selecciono iPhone Que es el que estoy usando Y ese uso Pero cuando uso un Android Pueden usar Seleccionar Los pocos Android Que hay Pero normalmente Yo selecciono Android Generic Porque es como Más estándar Para que sea Compatible con todo Igual van cambiando La resolución Si quieren Y lo exportan Para dispositivo Porque hay dispositivos Que no te leen La misma calidad Full HD Y toda la cuestión Que estás procesando De un video Que es como Para calidad de verlo En YouTube Que pesa hasta 500 MB 1 GB Entonces cuando Los pones En Android Generic Mira te pesa 9.3 MB Puedes seleccionar Para cargarlo Directamente En YouTube Yo no hago esto Yo guardo Mi video aparte Y creo Mi miniatura aparte Y luego es que lo subo Vimeo Si lo van a subir A Vimeo O si lo van a Carabar en un DVD Filmora te da Todo eso Pero ya saben Que lo más básico Es que lo exporten En Yo en MP4 Y lo exportan Directo El exportador Es bastante fácil Le van a dar exportar Y lo va a cargar Dependiendo de la velocidad De su computadora Puede ser rápido Puede ser lento Y listo Es un sonido Y ya está Esto sería Más que todo Por encimita Cómo funciona Filmora Bueno people Este fue el primer Tutorial de Filmora Para que aprendan A editar sus videos Para YouTube O cualquier red social Que quieran utilizar En estos tiempos Y no se den A conocer su negocio Den a conocer su talento Se expresen De la manera que quieran En estas plataformas En el segundo tutorial Les voy a enseñar A crear una pequeña intro Vamos a ir por escalos Ustedes si quieren Me van dejando Acá en los comentarios Qué tipo de edición Quieren aprender Que quieren aprender En general De todo este mundo De YouTube Yo se los puedo enseñar Yo no es que sea Muy experto en esto Yo he ido aprendiendo Digamos que a los golpes En esto todo este tiempo Que tengo acá En Perú Ya saben que lo mío Más que todo Vlogs y cosas así Pero la idea Es que se sientan seguros Cuando están hablando Con su cámara Que sientan que Que es un amigo más Que con quien se están Expresando No sé si me entienden Entonces ya Déjenme su manito arriba Si les gustó Comenten acá abajo Díganme todos esos detalles Que quieren saber Y los vamos a ver En el próximo video Salud